No sé, no sé, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Ey, delicia, delicia, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Sábado na balada, a galera comenzó a danzar E poi sou a menina mais linda, tomei coraje e comecei a falar No sé, no sé, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Ey, delicia, delicia, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Sábado na balada, a galera comenzó a danzar E poi sou a menina mais linda, tomei coraje e comecei a falar No sé, no sé, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Ey, delicia, delicia, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego No sé, no sé, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Ey, delicia, delicia, así voy a me matar Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Ay, yo te pego, ay, yo te pego Ay, yo te pego, ay